Sabemos que el presidente, uno de los focos que va a poner en la cuenta pública el día sábado va a ser el CAE. A ver, lo que no escuchan ustedes. Sí, sobre el CAE, mira, yo creo que estamos todos, vamos a estar todos bastante de acuerdo en que en el fondo una condonación global es irrisoria y entendiendo aún que la necesidad es hoy día... Ninguna condonación. Ninguna. Bueno, déjenme terminar el punto. ¿Quién es que estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo contigo? Perdón. Vamos, ¿puedo...? Siga, siga, por favor. Gracias, gracias. Yo creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo, la gran mayoría va a estar de acuerdo en que efectivamente una condonación global, digamos, o no focalizada es una mala política en este caso. ¿Por qué? Porque efectivamente la gran mayoría de los estudiantes CAE, del 1.119.000 personas que hicieron riesgos, egresó de sus estudios, egresó, se tituló y mejoró su condición gracias a eso. Pero también es cierto que hay un porcentaje cercano al 25% que no egresaron, gente que desertó y que quedó en el camino. Tienen que estudiar más. ¿Qué pasa con esos estudiantes? En general, si uno analiza y ve los datos, son gente que gana o 250.000 pesos, menos de 250.000 pesos. En el caso de las mujeres, prácticamente todas, 83%. En el caso de los hombres, cerca de un tercio. Esa gente que tú le dices, págame el 10% de tus 250.000, habría que ajustarlo porque estos estudios se hizo en 2021. Pero déjenme, déjenme, por eso, habría que ajustarlo porque está este estudio. Es lo único que hay, el único estudio que hay del CAE, el misterio es este, hay que ajustarlo. O sea, hay esclavitud en Chile. No, hombre, pero es que hay ingresos no formales, hay ingresos no formales. Tiene que estudiar economía, Horrego, porque está a puertas. Hay informales en la economía. Hay informales en la economía. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que yo planteo? Efectivamente es una mala política, pero tenemos que darle respuesta a esta gente también. Acá hay gente que desertó del sistema, se le prometió que iba a tener un acceso, logró el acceso, no estaba capacitado probablemente y tuvo que desertar del sistema. Ese dinero llegó a los institutos profesionales, a los centros de formación técnica, a las universidades. Pero finalmente, y dado que no fueron recobrados esos cobros, esos mismos institutos de educación superior tuvieron que devolver el dinero. Entonces, acá los únicos que hicieron el negocio fue la banca. El Estado recompró los créditos, los institutos, centros de formación técnica y universidades tuvieron que pagar de vuelta a la banca cuando estos estudiantes no se, digamos, pagaron las cuentas. Y el único que hizo acá el buen negocio fue la banca. Entonces, efectivamente hay que separar, déjame terminar con esto, hay que separar entre tipos de estudiantes. No es lo mismo, una condenación total, que estoy totalmente de acuerdo, pero a esta gente que se le permitió acceso, que hoy día tienen ingresos que están por debajo de los 500 mil pesos, que son gran mayoría mujeres desertoras, hay que darles también una respuesta. Lo que pasa es que, en poco caso Jorge Char, por ejemplo, este brillante, Jorge Olora Pichí Char, así le dicen ahora en Valparaíso, que estuvo como 18 años estudiando porque se dedicó a la política. Yo no estoy de acuerdo que los obreros, obreros del norte... No, hay que partir estudiando entonces el tema, porque no puede estudiar el sustento del norte. Escucho un bocito que habla. Déjeme, yo no estoy de acuerdo que los trabajadores del norte, que los obreros de la zona sur, le paguen, subsidien con plata que no tienen, de sus impuestos, a los compadres que no estudien, que se dedican a farrear, que se dedican al activismo político y que no terminan sus carreras. Acá es muy simple. Si usted quiere entrar a la universidad, tiene que estudiar. Y si no estudia, se tiene que ir. Y si pidió un crédito, tiene que pagar. Pero usted no le puede pedir a los trabajadores chilenos, que están haciendo un esfuerzo para pagar sus deudas, que con sus impuestos le paguen a la gente que no ha terminado la universidad. Eso es una cosa. En segundo lugar, lo que dice Pancho, hoy día el crédito que ajustó el presidente Piñera está contingente con ingresos, se puede pagar, por lo tanto, esta excusa que ha metido el presidente para subir tres puntitos. Esto debe ser los tres puntos más caros de la historia, porque 11.000 millones de dólares divididos por tres, no sé. 12.000. 12.000. Son 4.000 millones de dólares el puntito que le costó. Pero como usted no va a cumplir nada, presidente, porque nunca cumple nada, porque nunca concreta nada, quizás que va a anunciar algo parecido a lo que dice Preus, si bien es cierto o no es menos cierto. Ni un peso para la gente que no ha pagado. Y esa plata tiene que ir a los jardines infantiles y tiene que ir a los hospitales y a las clínicas. Y basta con subsidiar a la gente que no estudia. Detenciones por incendios. Familiares de fallecidos buscan responsabilidades de autoridades por mal manejo del siniestro. Si bien valoran la captura del bombero y el funcionario de CONAF, señalan que se deben castigar a quienes no evitaron su propagación. Ripa Monti. Se compró un auto nuevo, uno de los privaditos. El fin de semana se dio a conocer, pueden buscarlo en las redes sociales, si quiero hasta la foto, que Franco Pinto, una de estas dos personas, se habría comprado, adquiere un auto nuevo gracias a las horas extra que recibe a través de este tipo de incendios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay una motivación extra, yo lo que haría es, hagamos una revisión de las horas extra de todos los funcionarios que han participado, no solamente en este incendio, sino en el incendio anterior. ¿Sabes por qué? Porque finalmente, lo que da cuenta la investigación, cuando una de estas dos personas dice, ni siquiera usé todas las herramientas que tenía para utilizar, tenía más herramientas, ¿cierto? Es que finalmente, es que finalmente, estas personas lo hicieron, lo hicieron con una motivación económica, por las horas extras que se esperaba. ¿Cómo puede decir eso? No estoy diciendo, dice revisar las horas extra, dice revisar las horas extra en los casos de los incendios anteriores, para ver y descubrir que no vaya a ser que existan personas que estén utilizando esto de regenerar incendios para recibir dinero extra, como es el caso de Franco Pinto. A ver, Iván, 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 oye, oye, usted y yo le aguanté todas las cosas que hay con el programa. ¿Entiendes lo que yo hablo? Sí, yo lo entiendí, yo lo entendí. Yo le aguanté todas las cosas en el programa. Ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo. ¿Me deja hablar o no? ¿Me deja hablar o no? Ya, gracias. Usted está insinuando que los incentivos que reciben una parte de los brigadistas, que no son todos, eso insinuó, hay que revisarlos porque podrían generar un sentido para que un demente psicópata, un enfermo, un sociópata, se ponga a quemar campos para recibir más plata. Oiga, oiga, ¿qué hago? ¿Lo apago usted para que se quede callado? No, eso fue lo que usted dijo. Ya, pero botéame a preos. Es que, ¿sabe qué? Ya, 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 botéame a preos un segundito. Oiga, lo que te dijo usted es una estupidez. Y además, le quiero decir una cosa, esos incentivos existen para las personas que llevan al jive, para los helicópteros, entonces, bajo su lógica peluchista, no sé cómo decirlo, habría que revisar todo el sistema de estructura de control de incendios porque en todos existen incentivos. Es una brutalidad lo que dice usted. Déjeme decir una cosa. Como dijo muy bien Pancho Rego, siempre va a haber un demente, Nicolás, siempre va a haber un psicópata. Lo que no puede ocurrir, lo que no puede ocurrir es que la alcaldesa Ripa Monti no haga la pega, haga un plagio de un plan y luego se victimice y saca un cartel impresentable en un festival. Ese es el problema, Nicolás. Para aclarar lo que yo dije, lo único que dije es que así como hay estos... El que aclara oscurece nomás. Así como yo dije que hay estos dos... Así como yo dije que hay estos dos locos, estos dos locos que recibieron horas extras, que se compraron automóviles nuevos que usted lo puede buscar en las redes sociales y lo subieron a las redes sociales. Busquen si efectivamente con el cruce de información no vayamos a encontrarnos con situaciones nuevamente como a esa. Eso fue lo que yo dije, lamento que el panel del frente no lo haya entendido o no lo quiera entender porque a ellos les gusta la pelea chica. Tiene que usar traductor usted. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo entendió nadie? Un punto más. ¿Cómo lo entendió nadie? Vamos a sacar a... Tiene que traer un traductor usted para que le explique. Natalia, sobre su punto. Como el intendente de Réal anda comiendo completo y anda en unos carritos que el actual gobernador... ¿Llegó de Roma? No, ahora está en Francia, creo. ¿Salió de nuevo? ¿Salió de viaje de nuevo? ¿Salió de nuevo? Tiene como 19 viajes, pero la verdad... Ojo le pusieron competencia, parece. Así es. La ex embajadora. Yo puedo hacer un... Se le puso pesada la vida. Sí, yo puedo hacer un... Un par de menciones y quiero agradecerle a Aldo Duque Santos por el apoyo que me ha dado y también a Jojares Kaiser. Los dos me han dado un apoyo público para la alcaldía, así que... Evelyn Matei también, ¿no? Eh... Eh... Sí. Sí, morón. O sea, fue como... Le botó ahí. No, no, también. Rodrigo Galilea. Dijo... Sí, Rodrigo Galilea también. Rodrigo Galilea. Pero sí. Y nosotros también. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que Aldo Duque Santos y Jojares Kaiser fueron muy explícitos. También la alcaldesa Matei, es cierto. Gracias, señor Orrego. Gracias.